Sí, fresas. Jarabe de fresa, esto y eso. Muy bien, para seguir el siguiente paso de la raspadilla, jarabe, vamos a hacer el tema de jarabe. Ya lo tenemos, yo ya lo he adelantado. Ya también. De mango. Ahora vamos a obtener de fresa. Tenemos 500 gramos de fresa traídas desde Huacho, espectaculares. Vamos a agregar aquí. Si pueden ponerlas todas, absolutamente todas rojas, está sensacional. Ya, tenemos 250 gramos, la mitad aproximadamente de azúcar blanca, puede ser morena también el problema, y tenemos aproximadamente un gramo, esta es una fruta pulposa, de CMC. Ahí está, empezamos a mezclar. Este es el secreto o tips o pauta, que es mezclar el azúcar con el CMC. Hay algunos que lo agrega en la cocción, otros lo agrega mezclando con agua, y es ahí cuando malogra. Eso es patu broli. Ya estamos. bien mezcladito. Bien mezcladito. Ya. No es necesario agua, pero como es jarabe, no es cremolada, esto es jarabe, ya. Si fuera cremolada, le agregamos agua, sí o no. No. Si es cremolada, nos agrega agua. ¿Por qué? Porque la mezcladita es fruta más azúcar licuada, nada más. Eso si fuera cremo, claro. Pero como estamos haciendo jarabe, es 500 gramos de fresa y 500 mililitros de agua. Pásame agua hervida. Ahora, no tienes agua, también lo puedes solucionar con un poco de jugo de naranja, no hay problema. Estos son agregados extras, extras, extras. Esencia de vainilla, un toque, un dash. Ojo, esto si tú quieres y le agregas, si no, no te molestes. No le agregas. Y tenemos también un poquito de canela molida. ¿Estamos bien? Ya. El agua hervida lo estamos trayendo. También puedes utilizar agua de botella, también está sensacional. Ya. Y empezamos. Este paso vas a repetirlo para toda fruta que quieras. Mira, acá tenemos chirimoya, las pesas, acá hay aproximadamente 300 gramos, 300 mililitros de agua. Aquí tengo plátano, también puede ser cremolada de plátano, estamos haciendo cremolada, recordar. Y también puede ser de cocona, miren que delicia, peladita. Ya. Y tenemos 500 mililitros de agua. Ahora, no te vayas a molestar de repente y dices, che, pero no tengo agua hervida. No hay problema porque esto va a pasar a pasterizarse, por eso que ya mis alumnos se han alistado una sartén calentando. Empezamos. Para que haga mejor y tenga un color mucho más bonito, vamos a agregar 5 gotitas de coronante. 1, 2, 3, 4, 5. Bien licuado. Hay que trabajarlo bien licuado para que el CMC también trabaje. muy bien, ya obtenimos, ya hemos obtenido, miren, solito también el CMC la ayuda. Aparte también la ayuda naturalmente en la pepina de la presa, acuérdense, vamos por acá. Tenemos una sartén recalentando y vamos a agregar nuestro jarabe. que delicia. Le damos un hervor. Esto se le conoce como pasteurización. Ya vamos a darle un hervor y listo, se acabó. Ese sería nuestro jarabe. ¿Por qué el CMC y por qué no chuño y por qué no otro elemento con la pez? Porque el CMC tiene las cualidades de estabilizar, es un estabilizante químico ya un aditivo. Entonces el CMC va a ayudar a que a pesar que esté en temperatura ambiente o frío caliente va a tener la misma textura. ¿Correcto? Muy bien, vamos a esperar y luego lo dejamos enfriar y lo volgamos o lo ponemos en nuestro potecito o biberón o lo conozco. ¿Ok? Así van a ser igual. Pesan la fruta, la pulpa, mango, chirimoya y hacen su riquísimo jarabe. La diferencia, jarabe con agua, crema olada, solamente fruta más azúcar congelada. Listo, nos vemos en otro episodio.